En Mateo 21.8 dice, fue dicho a los antiguos no matará, pero yo digo que cualquiera que le llame fausto a su hermano ya es culpable de juicio, ya no es lo que dijo Moisés en los diez mandamientos, lo que dice Jesús aquí, antes para uno adulterar tenía que vivir con una mujer, ahora solamente con mirarla y codiciarla ya uno adultera, entonces todo lo que era del viejo pacto no está en el evangelio de Cristo, ya hay una nueva ley, no es lo que dijo Jehová en los diez mandamientos ni a la ley, ahora es lo que dice Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida, el cual llega el Padre, entonces todo tuvo su tiempo, las cosas viejas pasaron aquí todas, son hechas nuevas, el nuevo pacto, Jesucristo dijo vaya y predique mi evangelio, no dijo vaya y predique a Moisés, a Abraham, a David, no, es mi evangelio, entonces dice la Biblia en Juan, segunda de Juan verso 9, que cualquiera que se travilla de la doctrina de Cristo ya no tiene a Dios, pero el que persevera la doctrina de Cristo, ese si tiene al Padre y tiene al Hijo, entonces mucha gente hoy están predicando el viejo pacto y Jesucristo dijo vaya y predique en mi evangelio, el nuevo pacto, el cual nos lleva a la salvación, hoy están predicando un diezmo que no fue un orden para los cristianos, sino para los judíos, se está predicando un diezmo para pastores cuando fue para los levistas, en el orden de Jehová Dios fue para los levistas, no fue para pastores, también debía ser llevado un alfolí para que haya alimento en la casa de Jehová, hoy a donde está el alfolí, donde está el alimento, entonces podemos ver que aquí hay una mala práctica con el diezmo, nadie puede cumplir la ley de Diemos, aun queriendo no puede, porque donde está el alfolí, donde está el alimento, donde están los levistas, entonces eso fue para una nación llamada Israel, para los judíos, no para los cristianos, yo pregunto, me puede dar a alguien un texto bíblico donde un cristiano pagó diezmo, la iglesia primitiva pagó diezmo, hay un orden para la iglesia pagar diezmo, no lo hay en la Biblia, entonces lamentablemente aquellos que predican la doctrina de Diemos, no están predicando el evangelio de Cristo, y hay muchas doctrinas, o principalmente la doctrina religiosa, no es bíblica, son poetas por hombres, por los fundadores, y por los que siguen en ese trono de las religiones, Dios le bendiga.